Si un paciente es afectado con el diatilenglicol, mantiene encerrada la vía transísmica. Vamos con Rancés Betancourt de KW Continente que nos tiene los detalles. Buenas tardes, Rancés. Buenas tardes, y desde las 6 de la mañana la vía transísmica al frente del complejo hospitalario de la Caja del Seguro Social se ha mantenido cerrada por parte de un grupo de pacientes afectados con el diatilenglicol. Ellos este martes están conmemorando 17 años desde que se dio el envenenamiento masivo. Vamos a escuchar declaraciones por parte de Gabriel Pascual, quien es presidente de esta agrupación que se mantiene protestando en la vía transísmica. Fue en este epicentro, el complejo hospitalario, donde estalla esta noticia de miles de panameños afectados. Entre 2004 y 2006, 220 mil envases, 7 mil recetas. Hoy las consecuencias han sido drásticas. Muerte y secuela. Y a pesar de que han pasado 17 años, hemos venido pidiendo justicia. Hemos venido pidiendo mejorar la calidad de atenciones médicas hospitalarias, medicamentos, atenciones, certificaciones que están pendientes y sobre todo un aumento a la pensión, cuyo recurso está consignado en el presupuesto vigente de 2023 por parte del Ejecutivo. Luego de aproximadamente unas 3 horas, llegó hasta el punto del cierre el subdirector médico del complejo hospitalario para solicitarle a los manifestantes que abrieran la vía. Sin embargo, ellos se opusieron y han señalado que mantendrán la vía cerrada por espacio indefinido. Si nos bajamos a conversar, si queríamos escucharlos antes, el nombre de la unidad ejecutora de la institución de la autoridad, queríamos conversar, escuchar su parte y después llegamos a transformar a su estudio. Estamos de acuerdo que ustedes tienen todo derecho a protestar, pero sí sería muy... A mí me dio mucha, mucha pena y tristeza ver tres señores con sillas de ruedas viniendo del lado de la estación del metro. Si usted puede tener una vía y dejar que los vehículos puedan entrar y puedan venir los pacientes. Los afectados además señalaron que las atenciones médicas en la caja del Seguro Social han estado deplorables debido a que ya no tienen preferencia para estos afectados. Indican que citas están dándoselas muy tardes. Además, no consiguen los medicamentos que necesitan en las farmacias de la caja del Seguro Social. Este es el informe. Retorno con ustedes y más del informativo Mediodía.